Un incremento del 10% representó la prórroga y otorgó la alcaldía de la CEIBA para que los contribuyentes pagaran sus impuestos tributarios correspondientes al año 2014. Nosotros estamos satisfechos, los contribuyentes han respondido. Lo que fue el descuento ya se terminó, trabajamos el sábado hasta la una más o menos de la tarde y trabajamos el viernes anterior hasta como a las nueve y fracción de la noche. ¿En qué economía del resultado? ¿Cómo podemos decir el resultado? Pues fíjense que fue un incremento en comparación a febrero de 2014 en un 10%, que equivale más o menos como a un millón y fracción de lempiras. Bueno, es importante porque de esto se hacen obras en la ciudad de la CEIBA. Claro que sí, ¿verdad? La ciudad de la CEIBA está creciendo porque los contribuyentes están pagando sus impuestos. Siempre hay un porcentaje de contribuyentes que lastimosamente no han venido, pero para los cuales ya tenemos los expedientes listos, ya tenemos las notificaciones de cobro y ya empezamos a mandar incluso lo que son las multas, ¿verdad? Que conforme a ley, por no tener el permiso de operación vigente en el año 2015. La ley dice que se le va a mandar una multa al contribuyente a los 30 días la segunda multa y al tercer mes se les cierra definitivamente el negocio. No obstante, la lista de morosos en el Departamento de Tributación ya anda arriba de unos mil contribuyentes entre medianos y pequeños según sus autoridades. Es una buena cantidad, son como unos mil contribuyentes que todavía no han venido, entre medianos y pequeños. Bueno, entonces, ¿tienen este ultimato para si no van a proceder ustedes? Claro que sí, bueno, nosotros ya estamos procediendo, ¿verdad? Ya la mayoría ya vinieron a pagar la multa, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que ha habido decaimiento, pero ya la ciudad se está levantando, ya los ingresos de los contendientes están aumentando y por eso tienen que venir a pagar sus tributos municipales. Asimismo, hasta finales del presente mes, tiene el contribuyente que fue multado por no pagar sus impuestos tributarios, de lo contrario será cerrado su negocio de no llegar a un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, tenemos que cumplir con la ley, porque si no somos reparados por el Tribunal Superior de Cuentas, entonces les motivamos a los contribuyentes que vengan, que si no tienen todo el valor, pues se hacen convenios, se les ayuda para que puedan continuar operando, ¿verdad? Y no estar trabajando sin permiso de operación, que es totalmente arbitrario y ilegal. ¿Cuántos negocios han cerrado en estos meses de 2015? No, no hemos cerrado negocios en el 2015, porque como la corporación hizo una prórroga del descuento, entonces me parecía ilógico a mí, ¿verdad? Como jefa de control tributario, ir a cerrar negocios. Él les dio el tiempo, ¿verdad? Él les dio el descuento, el descuento se prorrogó, entonces no hay excusas para todavía en marzo no poder contar con el permiso de operación vigente. Para Telenoticias les informó José Guillén en cámaras, Ronald Banegas.